Las FARC culminó su desarme tras medio siglo de guerrillas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó que con la dejación de armas realmente termina el conflicto. El conflicto armado con las FARC, que por medio siglo desangró a Colombia, llegó a su fin el martes, al concluir el proceso de desarme de la guerrilla. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acudió junto con los jefes de la guerrilla a la salida del último cargamento de armas, que fueron entregadas a la ONU. Hoy efectivamente es el último suspiro de ese conflicto. Con esta dejación de armas, con los últimos contenedores, el conflicto realmente termina. El fin del proceso de desarme marca el final de una prolongada lucha de más de medio siglo, que dejó casi 7 millones 500 mil víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. El futuro de las FARC, que firmó la paz en noviembre, será convertirse en un partido político.